Pues si amigos, el que no se haya enterado todavía vivirá en Narnia, pero el otro día me tocó Ronaldo Nazario y lo tenéis en el vídeo anterior, así que si no lo habéis visto, irá a verlo porque es increíble. Antes de daros la chapa, deciros que hoy es el último día para pillar mis camisetas, las tenéis abajo en el link y que también este domingo, este, este, este domingo, estoy sorteando cuatro entradas para venir en Madrid al Centro Comercial La Baguada, es a las 11 de la mañana, el domingo allí estaré, para venir conmigo a ver la final de la Ecopa, ya sabéis que se juega la final de la Ecopa y se juega en La Baguada. Entonces, os voy a dejar abajo un link de Twitter para que vayáis, le deis like al tuit y sigáis a la Federación de Fútbol, bueno, a la Selección, a la cuenta de la Selección Española de E-Sports para venir conmigo. Me ha dado hasta calor, me voy a quedar en la camiseta esta falsa del Inter de Milán, esta camiseta fuera de coñas tiene más años que muchos de los que estáis viendo este vídeo. ¿Qué es eso? Que tenéis el link abajo en la descripción, son cuatro entradas, si sois de, yo qué sé, tío, de Venezuela, pues hombre, si te coges un avión y te vienes, vienes, pero si no, macho, pues es, obviamente, para gente de Madrid. Bueno, aquí veis que he jugado ya con él 10 partidos, 17 goles, es buenísimo, es buenísimo, o sea, ¿qué te digo? El único problema que tiene este Ronaldo es que ha llegado a un club un poco pobre, ¿no? Como ya sabéis, me he robado las monedas y encima me gasté lo que me quedaba en hacerme el icono y literalmente me quedan 15.000 monedas, pero tranquilos, se vendrán cosas, tranquilos, confiad, de verdad, calma. Va a ser una plantilla, como pone el título, todo brasileños, así que, bueno, pues la imaginación da para lo que da y las monedas dan para lo que dan. No me digáis, eh, tío, ¿habéis puesto...? No, 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 en la portería hemos puesto a este tío Mateus Passato y diréis, ¿por qué este tío? O sea, Neto, hay gente mejor, o sea, hay gente obviamente mejor. Pues, por una sencilla razón, gente que haya visto Prison Break, ¿a quién os recuerda ese tío? Venga. Tic-tac, tic-tac, efectivamente, es igual a la gente que el hermano, así que solo por eso está, o sea, es una razón por la cual este tío está. O sea, que no busquéis más, que no hay más, llevo un plata, sí, sí, un plata de portero, ¿qué más da? Si van a parar cuando quieran y cuando no, no. Estaréis pensando, empieza bien el equipo, vaya basura, vaya tal, tranquilo, aquí me he dejado el presupuesto. Eh, Lucas Verísimo, tú, ¿qué te pensabas? ¿Que iba a ir yo con un central aquí de tal? No, 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 Lucas Verísimo con unas stats que no le importan a nadie, literalmente a nadie en abril ya, entrando en abril. Pero bueno, oye, ahí está el tío, joder, ¿qué queréis? 20.000 monedas, un tío que... O sea, ¿por 20.000 monedas qué queréis? ¿Qué quieres por 20.000 monedas, tío, qué quieres? Pero espérate, porque diréis, macho, te has quedado calvo. Militao de oro, 2.600 monedas. Tíos, de verdad, mira, yo tengo un problema y os lo digo muy en serio. Las cartas especiales, quitando algunas porque lo que sea tal le da sports, son mentira. O sea, las stats son mentira. Por ejemplo, un ejemplo que os voy a poner así random. Mbappé Totti no es mejor que el oro. No es mejor que el oro y lo podéis probar. He probado los dos. Os juro que Mbappé Totti no es mejor que el oro. Tengo un amigo que fuma porros y no le afecta. El amigo. Mbappé Totti no es mejor que el oro. Y ahora estaréis ahí en vuestra casa. Este tío está chalao, está más de la cabeza, no sé qué. Que no, que no, que doy fe. Lo que pasa, el problema es que en este vestuario he notado que falta un poco de salsa, un poco de gracia, un poco de estilo, un poquito de clase, de flow. Eso sí, adaptado a nuestro presupuesto. No podemos irnos aquí a buscar en el mercado internacional de finanzas europeo. Marcelo, he de decir que esta es de las posiciones más flojas, si no la más floja de la plantilla. Me duele, pero Marcelo. ¿Por qué Marcelo? Pues primero, porque es Marcelo. Agáchate con Marcelo. Y segundo, porque tiene cinco skills. ¿También tiene 73 de ritmo? Sí. Pero me da igual, es Marcelo Villaira. A ver, el lateral derecho en principio iba Dani Alves, porque bueno, digo, si está en un lado Marcelo, en el otro Dani Alves, los dos mejores laterales del mundo, bueno, del mundo, de la historia, del fútbol. Pero como justo he completado unos objetivos y justo he llegado a una cosita, tranquilos. Calma, que los de Amazon me han dejado un paquete en la puerta. Vamos a recogerlo. Dame un segundo porque han llegado a la puerta. Voy. Hostia, de puta madre. ¡Camila! ¡Ojo Brasil! ¡Rua! Es el del nivel 15 este del progreso de temporada y bueno, pues yo que sé, estaba ahí para canjear y le digo, mira, justo que estoy haciendo esto, el lateral derecho brasileño, el 25 de ritmo pipa, pum, va a ser de lo mejor de la plantilla, ya os aviso. Pero bueno, aquí está este tío que, oye, no tiro a la pinta tampoco, ¿no? Está bien. En el centro del campo tenemos en primer lugar a Joe Ellington, que bueno, es de estos platas que salieron aquí de SBC y tal. Y bueno, pues me lo hice, cuatro de finales de piramala. Tampoco, sin más, la verdad, ha jugado... ¿Cuánto ha jugado? ¡41 partidos ha jugado con este tío! Tres goles, oye, 10 asistencias. Bueno. El centro del campo ya aviso que no va a ser la Holanda de Cruyff. Ya lo aviso. Ahora mismo vais a flipar y vais a decir, ¿qué está haciendo este tío? Que primero es feísimo y luego es imbécil. Mira, ya lo siento, pero necesitamos un tío que repartiese ahí candela, que diese caña. ¡Pam! ¡Pam! ¿Sabéis que lo bueno de Casemiro? Que por más que pegue, no le van a sacar tarjeta. Esto es una jugada magistral. La gente está como... ¿Cómo te he dicho? No, la gente vende lo que quiera. Eso es... Eso es normal. La gente vende lo que quiera. No corre y está gordo. Pero me da igual por qué pega chazos. Ya está. No quiero más. O sea, necesito un tío gordo que pegue. Sin más. Para eso me pongo yo, pero es que como no salgo en el juego, pues he dicho, pongo Casemiro y ya está. En banda derecha hemos hecho uno de los fichajes estelares de esta plantilla. Este Anthony que me ha costado casi 40.000 monedas, pero que tiene 5 de skills, amigos. Samba brasileña. Queremos arriba cositas. 99 de agilidad, 94 de equilibrio, 92 de regates, corre mucho. Va a estar en banda. Me sirve este Anthony. ¿Para qué quieres aquí un... ¿Qué quieres? ¿Un Vice Super Prime? ¿Qué quieres? ¿Un Ronaldinho? ¿Qué más te da? ¿Tienes a Anthony? ¿Cómo va quedando el equipo, no? Muy multicolor, muy bonito. A mí me está gustando. Vosotros estaréis diciendo, vaya basura, yo tengo mejor equipo, tal. Sí, seguramente tengas mejor equipo. No te voy a mentir. Ahora, no tienes a Ronaldo Nazario. Imagina hacer una plantilla de Brasil sin Neymar. 140 partidos se juega con este tío, ¿eh? 61 goles, 48 distancias. Bueno, no voy a presentar aquí a Neymar. 5 skills. Lo vamos a poner ahí al lado de Ronaldo. Y ya está. Bueno, ya solo nos queda el MCO, pero lo que no nos queda es presupuesto. Así que he tenido que llamar a la cantera, he tenido que hacer una llamada. Oye, disculpa, ¿alguien de la cantera, algún chaval? Y me ha contestado Florentino Pérez. Claro, a Florentino le encantan los brasileños y me ha dicho, tranquilo, yo tengo un chaval ahí que te puede ayudar. Y me lo he subido al primer equipo, este Reynier, que bueno, también es de los platas de estos. O sea, yo qué sé, medio chetao, medio tronco. Tampoco me encanta. 27 partidos, 9 goles. Bueno, 4 y 4. Le voy a poner en banda ahí, que no moleste. O sea, le voy a poner ahí en banda, tal. Neymar y Ronaldo arriba. Y este tío sin molestar. Esta va a ser la formación in-game, tíos. Comentadme abajo qué os parece la plantilla. Sé que no es una plantilla acorde a las fechas en las que estamos. Pero tranquilos, porque tendré que hacer la jugada maestra y no sé, tíos. A ver si puedo conseguir monedas. Pero hombre, aún así yo creo que el equipo, el equipo de un Brasil de una Simán está bastante guapo, hombre. No me digas que no. Y no, voy a poner nuevos goles con la plantilla. Voy a poner también otros goles del otro día con otra plantilla. Pero cuando me tocó Ronaldo y tal, que lo pruebo un poquito. Así que nada, disfruten de la fruta. Sabor, Don Simón. Por cierto, suscríbete que no me entere yo que estás viendo esto sin suscribirte. ¡Suscríbete al canal! Venga, ya se ha acabado el vídeo, chavales. Ya está, ya os podéis ir. Ya está, se acabó la plantilla de Ronaldo. Muy bonito. A la venga, te vas a comer, a cenar, a cagar, a hacerte una japa o ya está. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Os quiero. Chao, chao. 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 Gracias.